Si bien Sharp no ha sido nunca una marca que destaque en el mundo de los smartphones, creo que está haciendo un muy buen trabajo. Mi nombre es Boyo González, esto es Reviews MX y te presento el Sharp Acus S3. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar en un nuevo video. ¡Ey! ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Me equivoqué? ¿Canal? No, no, para nada. Amigos, el día de hoy les traigo el unboxing y las primeras impresiones de este dispositivo Sharp Acus S3. Y la verdad que me llamó mucho la atención, el equipo lo vi en la tienda de Hong Kong Gold Way. Aunque por lo regular los equipos que compro en esa tienda son Xiaomi, dije... Me llamó la atención por características y sobre todo por la curiosidad de ver qué tal lo hace Sharp en sus equipos celulares. Entonces dije, bueno, me voy a traer ese Sharp Acus. Estaba pues relativamente económico, el equipo está en $3,000 pesos ya con el envío de HL. Me llega hasta la ciudad de Tepic-Naderíde en un tiempo de 7 días aproximadamente. Y lo mejor de todo es que me llega sin un solo peso de impuestos. Pues bien amigos, no hablemos más y vámonos al desempaquetado de este producto. Y bien amigos, el día de hoy nos acompaña Deadpool por acá que está dando fe y legalidad a este desempaquetado. Y tenemos la caja. En la parte de arriba Sharp tenemos la fotografía del equipo. Tenemos una S y un 3 jugando con un logotipo, recordando que el modelo es S3. Y en la parte de abajo Aquos que viene siendo como la línea de equipos celulares. Entonces la verdad que bastante bien. De un lado tenemos Sharp y del otro tenemos Sharp también. En la parte de atrás las características del dispositivo. En un tono por ahí rojo la caja que me recuerda muchísimo a los equipos de OnePlus. Las características las veremos en un momento. Bien, enfocamos la caja y vamos a quitar la tapa. La tapa sale en la parte de arriba como comúnmente lo hacen las cajas de celular. Y listo, sale. Y tenemos de entrada a la estrella de esto que es el dispositivo. Vamos a moverlo de aquí y ponerlo por un costado. En un momento lo revisamos a fondo. Vamos a ver también que tenemos una pequeña tapa en cartón en la cual contiene el equipo. Y nos evita ver que más hay dentro de la caja. La ponemos por un costado. Una nueva caja tenemos por acá también. Que trae por aquí unas líneas que significa que serán algunos manuales supongo yo. Vamos a abrirlo a ver que tal. Tenemos la herramienta para la bandeja de los nanoSIM. Y según yo trae acceso a microSD más. No estoy seguro, lo vamos a ver en un momento más. Y aquí adentro viene única y exclusivamente este case rígido. Es al estilo del que se utiliza en los equipos Samsung por lo regular. Este tipo de case que trae textura como muy suave. Es durito. Y bueno, pues ya veremos que tal le calza al equipo. Me encanta que no sea transparente. Porque cuando nos incluyen este tipo de case o de funda y es transparente se raya rapidísimo. Ya me pasó por ahí en el equipo Xiaomi Mi Note 2. Que era ese tipo de funda y se raya de inmediato. Bien, ponemos esto por un costado. Vamos a ver que más nos incluyen. Tenemos cable de carga tipo C. Aquí está. Viene a USB. Y trae por acá un pequeño plástico que recubre el cable. Se lo vamos a poner porque se le cayó. Aquí está. Es plano. Se ve bien. Se ve de buena calidad. Me recuerda en cierto detalle a One Plus. No sé si sea por la forma de entregar esto. Pero sí me recuerda un poquito a One Plus. Vamos a poner esto por acá. Tenemos cargador de tipo europeo. Obviamente tendremos que utilizar por aquí un adaptador. Aquí está el adaptador. Este es el que nos incluye en casi todos los vendedores. Se le pone y listo. Queda bastante grande. Pero bueno, con esto es suficiente para poder utilizarlo. Supongo que será carga rápida. Ya que nos dicen que el equipo trae un soporte de carga rápida de 18 watts. Lo que hace que la carga vaya a ser bastante rápida. Ya veremos qué tal nos va con eso. Lo ponemos por un costado. Y vemos algunas bolsillas de ahí al fondo. Desgraciadamente un adaptador de jack de 3.5 a USB-C. Eso significa que el equipo lo más seguro es que no traiga orificio de jack de 3.5. No sé por qué se lo quitan, pero bueno. Lo vamos a poner por un costado. Ya veremos qué tal nos va con eso. Y acá al fondo parece ser que son audífonos. Pero lo más gracioso de todo es que sí trae jack de 3.5 a los audífonos. Así que bueno, ya veremos. Revisaremos el equipo ahorita qué tal. Los voy a sacar de aquí para que ustedes puedan verlos. Por donde se abre. Creo que esta bolsa hay que romperla. Desgraciadamente tendré que romperla. Aquí está. Vamos a abrirla. Y bien. Tenemos obviamente lo que siempre nos presentan. Que son juegos de goma medianos. Perdón, juegos de gomas grandes y chicos. Y este trae puestos las gomas grandes. Son de Sharp. Traen la marca. Y bueno, pues obviamente ellos fabrican esto. Así que ellos mismos nos entregan unos audífonos hechos por ellos. Y perfecto. Absolutamente nada más en la caja. Así que vamos a ver qué tal viene el dispositivo. Listo amigos. Ya he puesto todo por un costado. Y sí, sé que te estarás preguntando. ¿Y los manuales dónde quedaron? Según yo, cuando lo abrí, guardé todo dentro de la caja. Muy posiblemente no los guardé para el desempaquetado. Así que bueno, pues una disculpa. Obviamente sí traía manuales. Y traía también lo que es la garantía que comúnmente incluyen. Desgraciadamente no sé dónde quedaron. Pero bueno, ya estamos grabando esto. Así que seguimos de largo. Bien, vamos a quitarle la funda en plástico que trae. Vamos a tratar de girarlo. Y sacarlo así directamente. Sí sale. La zonamos. La ponemos por allá por un costado. Y bien, aquí tenemos el dispositivo. Y te puedo decir que en mano se siente súper, súper bien. Creo que en cuanto a sensación en mano es bastante agradable. Ya lo veremos, obviamente, a lo largo del video qué tal está. Aquí podemos ver qué tal se ve. Le voy a quitar la calca que trae ahí en la parte trasera. Bien, amigos, aquí está el equipo. Y como pueden notar, el diseño se ve muy padre. Me recuerda, obviamente, mucho a lo que es Xiaomi Mi Mix 1 o Mi Mix 2, tal vez. En cuanto a lo que es el aro dorado alrededor del lector de huella. El tipo de acabado que trae. Este equipo trae una tapa trasera en cristal. Y eso hace que se sienta muy suave y muy, muy premium en mano. Tenemos esa doble cámara, un flash de doble tono. Y bueno, ahorita lo vamos a revisar más a fondo lo que es este equipo. Pero bueno, de primeras impresiones creo que se siente muy bien. No es para nada pesado. Y en cuanto a sensación en mano, creo que el hecho de que tenga las 6 pulgadas nada más de diagonal. Hace que sea pequeño y muy fácil de llevar en mano. Ustedes pueden ver aquí perfectamente el agarre que tiene. Y me parece que se ve bonito. Pues bien, vamos a encender el equipo y en lo que enciende te platico las características más a fondo. Contamos con una diagonal de pantalla de 5,99 pulgadas en resolución Full HD+. La tecnología de esta pantalla es IPS. Y tenemos el clásico notch en la parte alta del dispositivo. En el notch se aloja una cámara de 16 megapíxeles que ya veremos qué tal lo hace. Del lado derecho, botón de encendido y apagado y subir y bajar volumen. En la parte alta tenemos una banda en plástico para mejorar la recepción. Y no veo ningún tipo de micrófono para reducir sonido externo. En la parte de atrás tenemos el pequeño micrófono para reducir sonido externo que está por aquí. Doble cámara con una combinación de 13 más 12 megapíxeles que ya veremos qué tal lo hace. Flash de doble tono, lector de huella y logotipo de Sharp en la parte baja. Esa tapa en cristal con ese color negro tipo Onyx que se ve muy, muy bien. Y del lado izquierdo tenemos el slot para dos nano SIM o una nano SIM y una micro SD. Pero vamos a abrirlo para ver si realmente viene de esa manera. Como pueden ver a lo largo de lo que es el marco trae un corte que hace que no sea completamente plano. Sino que trae un relieve. Aquí se alcanza a ver este pequeño relieve. Y eso hace que se sienta bien en mano. Creo que le da algo de diseño. Bien, vamos a quitar esta bandeja. Aquí podemos ver que efectivamente es para dos nano SIM o una nano SIM y una micro SD. La verdad que bastante bien en ese aspecto. Que tengamos ampliación de almacenamiento sobre todo que es muy importante. Recordándote que esta versión que tengo yo es la versión de 4 GB de memoria RAM y 64 de almacenamiento interno. En la parte de abajo tenemos una pequeña banda en plástico para mejorar la recepción. El micrófono, conector de carga tipo C y las bocinas. Y bien amigos, ese es el dispositivo. Podemos ver que nos da una experiencia de Android muy básica. Sin tanta personalización por parte de Sharp. Aunque según tengo entendido, si trae una capa de personalización. Esta es la capa de personalización, Smile UX. Entonces, no sé realmente, pues, si realmente traiga mucha personalización. Tengo que probarlo para ver qué tal nos va. Pero lo que puedo ver no es mucha. No es muy cargada. Nos presentan algo, pues, que se ve relativamente muy stock. Ya veremos qué tal nos va con el uso del día a día. Un detalle importante también es que podemos ver que este dispositivo cuenta con un procesador de 8 núcleos. Que es el Snapdragon 630. Ya veremos qué tal nos va con ese procesador. Es algo que ya tiene algo de tiempo en el mercado. Pero que, pues, está probado que funciona correctamente. Ya veremos en el día a día qué tanto podemos llevarlo al límite. 4 GB de memoria RAM, 64 de almacenamiento interno. Y desgraciadamente en este equipo, bueno, pues, contamos solamente con versión de Android 8.0. Pero voy a probar a ver si recibo alguna actualización. Y en la review completa te lo cuento al 100%. Bien, la verdad que creo que se siente muy bien en mano. Sobre todo me gusta que no esté tan, tan personalizado. Creo que se siente muy stock. Una cosa que me llamó la atención es que cuando recién encendí el dispositivo. No me daba la opción de español. Me daba solamente opción de inglés. Fue donde dije, oh, me equivoqué. ¿Qué pasó? Según yo, sí traía español. Lo configure completamente en inglés. Y una vez configurado en inglés, me fui por acá a configuraciones nuevamente. Me fui hacia otros ajustes. Y en donde viene el apartado de idiomas y entradas, pude descargar el idioma español. Y ponerlo como el idioma base. Tengo español de México. Así que, pues, bastante bien. Una vez que lo puse y lo coloqué ahí, todo cambió completamente a español. Y de esta manera, bueno, pues, lo he podido manipular un poco el equipo. Por lo menos para estas primeras impresiones. Ya completamente en español. Entonces, para aquellos que lo compren, no se asusten. Sí lo pueden cambiar posteriormente sin ningún problema. Muy bien, amigos. Vamos a cambiar de vista para terminar este video. Bien, amigos. Ahí pudimos ver el desempaquetado de este Sharp Accus S3. Sin duda alguna, un equipo que se ve muy padre. Esa tapa trasera en cristal se ve muy premium. Y nos logra entregar una sensación en mano muy agradable. Este dispositivo tiene una batería de 3200 miliamperios. Que ya veremos qué tal se comportan. Como les había comentado anteriormente, tiene una carga rápida de 18 watts. Lo que, bueno, pues, espero que se dé a notar suficiente. Y que nos dé un buen rendimiento en el día a día. Ya veremos qué tal nos va con eso. Obviamente, en la review completa. Además de ello, bueno, se nota muchísimo ese acabado completamente cuadrado del equipo. Les había comentado que eran las esquinas muy cuadradas. Y sí, en la parte de abajo. Estrañamente, en la parte de arriba son redondeadas. En la parte de abajo son cuadradas completamente. Entonces, no sé qué pasó hoy en el diseño de Sharp. ¿Por qué lo hacen de esta manera? Sin embargo, bueno, el notch creo que está bien optimizado. Hacen un corte. No es el típico notch cuadrado. Sino que sí trae un corte un poquito dándole, pues, más diseño, se puede decir. Me recuerda mucho en dimensiones a lo que es el Xiaomi Mi 8 SE. Creo que es muy parecido. Y sobre todo por lo cuadrado, ¿no? Creo que este tipo de equipos así de cuadrados, pues, se desacostumbra uno al tipo de dispositivo. Aunque, bueno, pues, simplemente es eso. Comenzar a utilizarlo unos días para volver a acostumbrarte a algo con este tipo de dimensiones. Un detalle muy importante es que este equipo cuenta con banda B4. Lo que hace que sea 4G con Telcel y AT&T en México, en todos los estados de la República, completamente estable. Esto hace que se ponga interesante el asunto, ¿no? Que digas tú, wow, es un equipo que está en 3,000 pesos, que se ve que tiene muy buena pantalla. Ya veremos qué tal nos va en reproducción de videos y en el uso del día a día. Pero tiene 4 GB de memoria RAM, 64, almacenamiento interno ampliables. Tenemos NFC, tenemos carga rápida y sin una infinidad de buenas características por 3,000 pesos ya con envío incluido. Entonces, en ese aspecto creo que sí vale mucho la pena. Obviamente, hay que probarlo para saber si esos 3,000 serían una buena inversión. De entrada, parece que sí. Obviamente, probándolo, pues, ya diremos si sí o si no en la review completa de este equipo. Muy bien, amigos, recordarles que estoy en Facebook, que estoy en Instagram. Suscríbete a este canal si no lo has hecho. Recuerda que entre más seamos en esta comunidad, más fácilmente es para mí conseguir equipos como estos y traerlos para que los veas qué tal funcionan en tu país. Una cosa importante antes de irme es que este tipo de equipos los compro yo con mi dinero. A mí absolutamente nadie me dice, te voy o te regalo un equipo. Yo los compro con mi dinero. Por ahí ya me tocó el primer Morgan Lieber que llegó a decirme la palabrita esa que está de moda, Publituber. Y la verdad que me molestó mucho. Llega él y me hace un comentario en el video del Mason Note 9 y me dice, deja de vender humo, eres un Publituber. Me dijo así tal cual con todas las palabras. Yo le dije, ah, hola, ¿cómo estás, mi estimado Morgan Lieber? Obviamente. ¿Por qué? Porque esa palabra la sacó de David Morganson. Eres quien inventó esa palabra y quien la trae de moda ahorita tratando de desacreditar a todos los YouTubers o a todas las personas que hacemos este trabajo. Yo en lo personal compro mis equipos, los pruebo una semana completa y me doy cuenta y digo y hablo lo que es de los dispositivos. Nunca hago una review si no he probado un equipo y todos los dispositivos que tengo yo en el canal los compro yo. Entonces, de esta manera evito, una, que me digan qué decir las marcas. Yo puedo hacer abiertamente decir, pues, lo que yo vea del equipo. Obviamente, no me refiero a que yo voy a decir lo que yo quiera. No, voy a decir lo que es en el equipo. Si está bien, está bien. Si está mal, de la misma manera. Entonces, es muy importante que ustedes sepan eso. Yo no hago publicidad de dispositivos. Yo traigo equipos, los pruebo y te digo qué tal me fue a mí en lo personal, Boyo González, utilizando ese dispositivo. Entonces, me pareció bastante ofensivo que me dijera eso de Publituber. Yo no me considero Publituber en lo personal. Creo que hay quien lo hace. Canales grandes que realmente a eso se dedican, a publicitar equipos de grandes marcas. Que de repente sí prueban uno que otro equipo. De repente no prueban algunos otros. Y que, bueno, pues, ese es su chamba, ¿no? Ya sabes tú cuáles canales ver y cuáles no. La ventaja de YouTube es eso. Que tú puedes elegir a quién ver y a quién no ver. Pues, bueno, amigos. Le estamos dedicando mucho tiempo a algo que realmente no creo que valga la pena. Así que, bueno, pues, recordarles que mi nombre es Boyo González. Que esto es Reviews MX. Y que el día de mañana tengo la review completa del UbiDigi S3 Pro. Para todos aquellos que la están esperando, mañana la tenemos ya completamente disponible en tu canal Reviews MX. Muy bien, amigos, antes de irnos, antes de irnos, me gustaría probarle la funda. Que no le hemos probado, por cierto, a este equipo. Vamos a ponérselo. Supongo que es de las que hacen click. Vamos a ver qué tal. Ahí está, listo. Y perfecto. Bien, le calza perfectamente. Aquí podemos ver la funda ya puesta. Tiene ahí un tacto bastante suave. Podemos ver que nos deja a la vista completamente el lector de huella junto con su aro color dorado. La cámara, el pequeño micrófono. Y se siente bien en mano. Creo que le va bastante bien. Aunque, como les digo, la sensación en mano es muy cuadrada. De repente sí tiene esa sensación como que muy de corte. Así, nada redondeado. Muy cuadrado. Y, bueno, pues, eso ya depende mucho del gusto de cada quien. Muy bien, amigos. Ahora sí, me despido. Mi nombre es Boyo González. Esto es Reviews MX. Di no a los Publitubers. Hasta pronto. Adiós.